Lo que se dio en la sesión de Cabildo en días pasados, creo yo que la sindicatura ha hecho su trabajo apegado a lo que el Código Municipal sabe. El Código Municipal le confiere la obligación y la atribución a la sindicatura de realizar revisión. Mi trabajo no es otorgar programas de apoyo de orden social, mi trabajo, y así lo confiere el Código Municipal, es hacer revisiones y vigilar el buen ejercicio del patrimonio municipal. Entonces, pues no es a juicio hacerlo, sino es por mandato constitucional, yo lo tengo que hacer. Pero en el momento en que presenta revisiones a Cabildo, bueno, pues se le da el estatus de estrategia política. Yo creo que el trabajo de la síndica es objetivo. En esta ocasión yo he subido la revisión de parques y jardines al Internet, parte de una reseña importante de la revisión, con la finalidad de que usted en los medios y que la sociedad juzgue y valore si el trabajo de la sindicatura es profesional o no. Nosotros hemos hecho una revisión minuciosa de los contratos. Es decir, si la Administración Municipal hace una erogación en determinado momento, esa erogación la hace en base a las clases de un contrato. Si en un contrato viene que en un parque habrá de reforestarse, pues en el parque tú buscas la reforestación. Si en el contrato viene que debes de darle mantenimiento a las palmeras para los que estén en buenas condiciones, pues tú buscas que se haya cumplido eso. Si en el contrato viene que deben de corre por cuenta, en este caso el prestador de servicios, el mantenimiento y arreglo de los juegos del parque, pues también lo buscan. Yo creo que la revisión se hizo apegada eminentemente a lo que comentábamos ahorita del ordenamiento jurídico y lo que los contratos determinan. Cuando nosotros encontramos en un parque trabajos pagados no ejecutados, es responsabilidad de la Cíndica Municipal hacer la observación pertinente y esas son las observaciones que se hicieron. Cuando nosotros encontramos parques, como hay varios, muchos, por mencionar alguno de los tronquitos, donde vemos las plásticas de los contratos.